La alcaldía de Cúcuta puso en marcha a partir de hoy nuevas medidas para salvaguardar la salud de sus habitantes ante la mala calidad del aire. En medio de la crisis ambiental que vive Cúcuta y su área metropolitana, las autoridades han diseñado diversas estrategias que implementan casi que de manera conjunta en cada uno de sus territorios. Una de ellas es el pico y placa para dejar por fuera de circulación del 50% de los vehículos en los tres municipios. Entendiendo que la medida fue acogida por los tres municipios del área metropolitana, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, creemos que aproximadamente de los 500 mil vehículos matriculados en el área metropolitana deberían estar dejando de circular el 50%, o sea 250 mil vehículos. Los habitantes de esta zona de frontera reconocen la importancia de implementar estas medidas para mejorar la calidad del aire. Sí, claro, me parece muy bien lo del alcalde, está bien hecho. Para el ambiente, medio ambiente, para acomodar este clima que está muy feo. Hoy en Cúcuta, unos 150 mil estudiantes dejaron de asistir a los colegios y universidades y se está a la espera de las nuevas directrices que entregue la Secretaría de Educación Municipal para conocer su regreso a las aulas. En su más reciente informe de medición del aire, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, publica que los niveles de contaminación han bajado, pero la alerta naranja continúa en el nivel 2. ¡Gracias!